La batalla me siento, al principio me sentí un poco triste y contento porque pues me pusieron con grandes personas y pues eran unos de mis mejores amigos, pero estoy muy contenta porque pues la gané. La ganó Ángel. Ángel, Ángel es un ángel verdaderamente, tiene una chispa increíble. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Esa canción me gusta mucho porque es una canción de sentimiento, es una canción muy bonita del maestro José Perales. Dímelo Dios, quiero saber. Increíble, me estás haciendo llorar. Mi coach se emocionó mucho porque hasta la quería hacer llorar y yo, ay qué bonito, y pues estoy muy contento porque pues casi la hago llorar. Increíble, Ángel, de verdad, de verdad, de verdad, me llegaste al corazón. Tienes una voz espectacular. Para convencer a mi coach y continuar en la siguiente etapa, voy a dar todo de mí, voy a meterle mucho sentimiento a esa canción y pues vamos a darle a ver qué sigue. ¿Qué sigue? Gracias. Dime por qué la gente no sonríe, por qué las armas en las manos, por qué los hombres malheridos, dime. Dime, dime, por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aunque da alguien que tal vez lo sabrá. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aunque da alguien que tal vez lo sabrá. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aunque da alguien que tal vez lo sabrá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ángel del equipo María José. Excelente, muy, muy bien. Vamos, Enrique. Tú cantas extraordinario, pero aparte, yo siento que esta presentación, primero que ha sido tu mejor presentación hasta ahora y te felicito mucho, pero aparte, bro, fue como perfecta la presentación. De hecho, fue como súper limpia y eso me fascinó porque me encantó ver que todo estuvo en su lugar, que nada faltó, nada sobró y todo fue como perfectico. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Gracias, Mauro y Riqui. ¡Belinda! Ángel, ¿sabes qué me encanta de ti y de tu presentación? Además de que estuvo perfecta, afinada. Me encanta que lo dejas todo en el escenario. Tú lo disfrutaste y es tantas las ganas que tienes de estar ahí que me lo transmites impresionante. Y eso no tiene palabras porque los artistas tenemos que disfrutar el estar en el escenario más que nada y tú lo hiciste espectacular. ¡Felicidades por eso! Y nunca pierdas esas ganas y esa hambre que tienes porque eso te va a llevar muy lejos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Maria José! ¡Ay! Bueno, yo les quiero contar que Ángel me hizo llorar en el ensayo porque pues ustedes saben que cuando estamos en el ensayo pues los tienes a escasos dos metros, ¿no? Y cuando empezó el coro y yo sentí su potencia tan cerca, fue así como de ¿qué está pasando? Y cuando terminó yo estaba ya así increíble, de verdad. Y oírla cantar de un niño así es como súper desgarrador y es magnífico. Lo hiciste maravillosamente bien. Estoy súper orgullosa de ti. Y aparte de que es un niño hiper agradecido y eso habla de tu humildad y eso habla del ser humano que ya eres y que vas a ser por siempre. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí, claro que sí! ¡Felicidades! ¡Se queda viendo Edith! ¡Qué hago con todo esto! ¡Lo que dice María José! ¡Claro que sí! ¡Gracias una vez más por tanto! ¡Felicidades! ¡Gracias!